Bienvenido. Gracias. Es increíble, por lo que veo aprendiste modales. Perdón por no venir antes. Recién me enteré. Lo siento. Por supuesto que sé que no ignorarías un incidente así. Soy yo quien te crió. ¿Cómo estás ahora? ¿Sientes dolor? Me siento estupendo. Pero ahora no hablemos de la cirugía. La razón por la que te llamé es otra. Es por la escuela, ¿no? Bajar ya me contó. Gracias. Bajar debe haberte contado parte. Mira, hijo. Eres mi heredero. Mi sangre. Quiero arreglar este conflicto de una vez por todas. Sé lo que me vas a decir, abuelo, y no lo acepto. Siéntate. No eres un recién nacido. Primero escucha lo que tengo que decir. La vida es muy corta como para estar enojados. Acércanos más a Tuxen. La acepto. Podemos prepararte una boda y todo. Luego puedes ir a estudiar al extranjero. Nuestra novia también puede ir y estudiar allá. Y después de eso, si aún quiere trabajar, puede obtener un empleo en el negocio textil. ¿Qué me dices, muchacho? Gracias, abuelo. Muchas gracias. Ve a buscarla y decidiremos juntos qué hacer. Gracias. Gracias.